Adelante Andrés Ortiz. Buenas tardes, así es, esta mañana el ministro de seguridad, Gustavo Mate, y el director de la Fuerza Pública comparecieron en la Comisión de Asuntos de Guanacaste, en la Asamblea Legislativa, donde lo que hicieron fue brindar detalles de la operación que se desarrolló en Playas del Coco cuando se dio el lamentable hecho ocurrido entre viernes y sábado santo con el fallecimiento de este joven de 21 años que perdió la vida a raíz de un ataque de una turba de al menos 20 personas. Lo que se ha manifestado por parte del ministro de seguridad es cómo está la situación general del país y por supuesto también de esta zona en temas de presupuesto y de los recursos que tiene el Ministerio de Seguridad y la Fuerza Pública para operar. En el caso de Juan José Andrá, entre algunas cosas que mencionó, dijo que el Guanacaste ha sido tomado o que se dan muchas fiestas en la zona donde incluso no se hace inversión en seguridad y algunos planes precisamente de seguridad no son los adecuados para atender. Veamos lo que dijo el director de la Fuerza Pública. En donde las asociaciones o las organizaciones en razón de que aducen fines benéficos y que no quieren invertir en la seguridad del evento, comprometen el poco recurso policial a atender actividades que lamentablemente donde tienen espejo en las estadísticas. Cuando uno revisa las estadísticas de los hurtos en Guanacaste, el 80% de los hurtos ocurren o en playas o en fiestas. El Ministro de Seguridad también hizo referencia a lo que ya se ha venido dando a conocer desde cuando se dio este lamentable hecho que son los reportes que ha presentado la Fuerza Pública en la Municipalidad del Cantón de Carrillo sobre algunos bares y también licoreras que han tenido este continuo acercamiento a la policía debido a algunas infracciones que cometen. Veamos lo que dijo tanto el Ministro de Seguridad como también el alcalde del Cantón de Carrillo que estaba presente esta mañana en la comparecencia de los jerarcas de seguridad pública. Pero el problema que se está generando, no solo en esa zona, repito, es un desorden que se da organizado porque hay gente que le favorece este desorden. Esto que manifiesta el compañero Andrade de que hay bares, de que cierran tarde o que el todo no cierran, pues va a repercutir en la seguridad de cualquier barrio, distrito, provincia o cantón. Hay gente que sale a las 5 de la mañana tomando guaro toda la noche, se monta en un carro, está propenso a quemarte a alguien, está propenso a quemarte alguna irregularidad. Estos bares que permanecen abiertos, pues son actos de consumo de licor y que como bien lo demostró también el señor Andrade en su investigación que hizo, pues hay reportes de consumo de droga dentro y fuera de los bares. Nosotros como gobierno local estamos comprometidos a revisar nuestros reglamentos, porque también la ley de licores tiene muchos vacíos. Le dejan a los municipios lo que son el tema de las sanciones, pero no son tan abiertas esta ley, porque un ejemplo, nos habla de multar hasta 10 multas, pero bueno, ¿cuándo se aplica una, cuándo se aplica dos, cuándo se aplica tres o cuándo se aplican 10 multas? Los municipios comunales y vecinos de la zona también estuvieron esta mañana en la Asamblea Legislativa, donde les dieron versión también para que ellos pudieran expresar sobre lo que se ha dado. Nosotros conversamos con la presidenta de la Cámara de Turismo de Guanacaste sobre la situación y lo que ellos manifiestan que no se dé mala imagen a Playas del Coco. Veamos. Esto es el resultado de una serie de factores violentos, ¿verdad? O sea, esto es el resultado de una violencia estructural que sufre Costa Rica. No podemos ver la violencia desde la barrera y juzgar un pueblo entero por un acto que es absolutamente inusual. Tan inusual es que es una noticia. Si fuera algo normal no estaríamos con esto, pero es algo que se sale completamente de lo ordinario. Playas del Coco no es la culpable. Playas del Coco no es el delincuente. Playas del Coco simplemente fue el escenario en donde la violencia de un pueblo se expresó de una manera absolutamente sangrienta. Bien, cambiando de tema sobre lo que tanto se ha mencionado de Panama Papers, tratamos de conseguir una versión del Ministerio Público, sin embargo, por medio de un comunicado de prensa, esto fue lo que nos informaron esta mañana, donde decía que de momento no hay una investigación abierta relacionada con la información publicada en la serie de reportajes denominados Panama Papers. Precisamente, las noticias están siendo analizadas con el objetivo de identificar si existen o no sospechas fundadas de que se cometieron delitos. Esta fue la respuesta de la oficina de prensa del Ministerio Público por el momento y también así se hizo por parte del Colegio de Abogados, que esto fue lo que ellos se refirieron ante las diversas informaciones y publicaciones de las últimas horas relacionadas con el caso Panama Papers. El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica está ahondando más sobre el tema, pues actualmente sólo se cuentan con los artículos publicados por los medios de prensa. Esas son las versiones que dieron esta mañana tanto el Colegio de Abogados como también el Ministerio Público. Pero le preguntamos al penalista y también quien fue fiscal, Edu Alacuña, sobre cuál debería ser el papel del Ministerio Público en este momento. Veamos lo que él nos dijo. Tengo que analizar la información que ha surgido tanto en Costa Rica como en el resto del mundo. Hay que tener claro que en Costa Rica se cuenta una parte de la historia, hay otros lugares. coordinar con el Ministerio de Hacienda sobre los hallazgos y las evaluaciones que vaya a hacer el Ministerio de Hacienda en lo que tiene que ver con el tema fiscal. Y por supuesto coordinar la asistencia con la Fiscalía de Panamá, que claramente ha indicado que están dispuestos a entregar toda la información que sea requerida para transparentar esta serie de información. Bien compañeros, esta es la información que tenemos. Estaremos al tanto por supuesto de lo que desarrolla el Ministerio Público, de esta revisión que está haciendo y también por parte del Colegio de Abogados. Regreso con ustedes allá al estudio.